Con el lema, muévete y el mundo se moverá contigo, se presentó la estrategia de activación física para el Día del Desafío, que se realizará el próximo 25 de mayo en diferentes municipios de nuestro estado. En conferencia de prensa la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, dio a conocer las actividades para el Día del Desafío, la cual contempla activación física a todos los habitantes de la ciudad. El Día del Desafío es un llamado a los municipios a una competencia muy sana, respecto de competir con otro municipio de otro país a hacer actividad física y a activar al mayor porcentaje de personas durante ese día. Cabe destacar que en México, desde 1999 la CONADE desarrolla en coordinación con los institutos estatales y municipales del deporte el evento. Para esta edición, en nuestro estado participaron los municipios de Oaxaca de Juárez, Ayotzontepec, San José Chintepec, San Lucas Oquitlán, Jalapa de Díaz, Ixcatlán y Colotepec. Podemos practicar cualquier actividad física, eso es lo que comentábamos que nosotros estamos impulsando la práctica de actividades físicas, cualquiera que sea, todo movimiento que genera un gasto calórico es una actividad física, entonces no es necesario practicar algún deporte sistematizado y reglamentado para poder desarrollar una actividad física nosotros. Lo podemos hacer solo, lo podemos hacer acompañado, puede ser caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, cualquier tipo de movimiento que involucrando un movimiento breve, digamos, pueda realizar un gasto calórico y con esto, pues la práctica de una actividad. Para los que viven en la ciudad, el evento será el próximo 25 de mayo en el Parque El Llano, en punto de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.